Bienvenidos a este vídeo donde vamos a estar hablando sobre los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos que debemos tener presente en todo momento para poder trabajar súper cómodo de aquí en adelante en cualquier área de lo que es geometría, de lo que sería trigonometría y en otros temas más? Antes de empezar, ya te suscribiste y activate las notificaciones. Si es así, genial. Y si no, ¿qué estás esperando? Empecemos. ¿Recuerdas en el vídeo anterior que dijimos que en un cuarto de vuelta hay 90 grados? Que de hecho ahí hay un ángulo recto. Le llamamos a eso un ángulo recto. En una vuelta completa hay 360. Pero en ese cuadrante, en ese pedacito, vamos a tener 5 ángulos notables. Y los 5 ángulos notables los tienes en tu mano izquierda. Mira cómo se vería el asunto. Lo a mano izquierda si la colocamos así. Mira lo que sucede. 0 grados y 90 grados ya están marcados. El dedo del medio parte esto a la mitad. La mitad de 90 grados es 45 grados. Estos dos se separan la misma distancia. Baja. 15 grados llegas a 30 por acá. Sube. 15 grados y llegas a 60 por acá. Tienes 0, 30, 45, 60 y 90 y están en nuestro diseño anatómico. A partir de allí tú necesitas tener claro cuáles son sus valores en la unidad de medida de radianes. Cómo se llevan a radianes. Pero no solo eso. Mira que básicamente si tú tienes un plano cartesiano que está partido en 0, 90, 180 y 270. Tú puedes decir lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo lo más simétrico posible y sin reglitas. Mira que si partimos acá esto a la mitad tendríamos 45 grados acá. Y si volvemos a partir esto a la mitad suponiendo que pasé por el mero origen tendríamos 45 y 45. Pero si hacemos esto acá y acá y si hacemos esto acá para acá y si me tiro por acá esta línea y me tiro por acá esta línea suponiendo que todos pasaron por el mismo punto. ¿Verdad que sí? Mira aquí tendríamos 30 grados, 45 grados. Cuidado que no quise partir este a la mitad. No está de escala pero es para entender que se basa en esto. 60 grados. Del lado izquierdo es como si pusieras la mano derecha. Mira. Es como si pusieras la mano derecha y ahí tendrían que calzar todo si lo hiciéramos a escala. Ahora bien. Si esto es 60 para 90 faltaban 30. Mira que este valor que está aquí, esta distancia sería separándose. Esta misma distancia estaríamos hablando de 120 grados. 45 más 45 a 90 más 45, esto daría 135 grados. Si te concentras en este, está conectado con 30. Sepárate de aquí 30, separa de aquí 30, estaríamos en 150 grados. ¿Me sigues la idea? Mira que este valor que está aquí, esa abertura es esta misma. Si aquí subiste 30, aquí despégate de 180 a 30 y retrocede hasta 150. 120 quiere decir que está conectado con el de 60. De este otro lado, atención, la que partimos a la mitad es separar de 180 a 45 grados. La que se partió a la mitad que es esta, 180 más 45 serían 225 grados. Pero este pedazo que está aquí alejado es exactamente el de arriba. Si tú te alejas 30 grados, de 180 para arriba es 150. Ahora vas a 30 grados de 180, súmale 30, daría 210. Mira que tendríamos valores ya conocidos. Ahora, a 180 te aleja 60 grados y te daría este otro que serían 240. Mira que tendría 180, 210, 225, 240 y 270. Esos ángulos que estoy escribiendo allí están conectados todos con los 5 principales. ¿Ok? En trigonometría cuando hablemos de senos, cosenos y esas cosas. En trigonometría vamos a ver que te pueden decir sin problema el seno de 135 grados. Y tú dices, ah, no, eso está conectado con este. Vamos a profundizar mucho más allá. 270, ¿quieres el que sigue? ¿Cuánto te despegarías de allí? Mira que tú te alejaste de acá 30 grados. 90 para 120 son 30 grados. Para 270, si te alejas serían 30 grados más. Estos serían 300 grados. El del medio partió a la mitad a 270. Si le sumas 45 grados daría 315. Mientras que este de acá, si la vuelta completa es 360, esto es 0 o 360. Si la vuelta completa es 360, retrocede 30 grados. Esto te daría 330 grados. Entonces, para lo que era el primer cuadrante, 0, 30, 45, 60 y 90. Para el segundo cuadrante, 120, 135, 150 y 180, que es el llano. Para el tercer cuadrante, 210, 225, 240 y el 270, que es el borde. Y para el cuarto cuadrante son estos tres. 300, 315 y 330. Todos ellos los podemos llevar a radianes sin ningún tipo de problemas. El detalle es cómo. Míralo. Tratando de hacer este dibujo a escala, mira que este se partió a la mitad todos los cuadrantes. Suponiendo que esto está a escala aquí, tratando de partir a la mitad todos los cuadrantes. Bueno, de hecho este lo podemos partir mejor a la mitad. Quedaría algo así, ¿cierto? Quedaría algo así si lo partimos a la mitad. Ahí sí se ve mejor. Este ángulo que está acá es 45 grados. Atención a lo que voy a hacer. Mira, si 180 grados son pi radianes. 180, si le sacas la mitad da 90. Si le vuelves a sacar la mitad da 45. Quiere decir que 45 grados es sacar la cuarta parte a 180. Si esto es 45 grados, si es 180 lo tuviste que dividir entre 4, aquí también lo dividimos entre 4. Conclusión. 45 grados son pi cuartos de radianes. Ya tenemos la conversión. ¿Sí? Ahora, mira, 45 grados lo vimos en el gráfico anterior que está conectado con 135, 225 y 315 grados. En radianes, ¿cómo sería eso? Rápido. Atención, por favor. Cada una de estas líneas se separa a una misma distancia. Mira, aquí tienes 1, aquí tienes 1 45 grados, 2 veces 45 grados, 3 veces 45 grados, 4 veces 45 grados, 5 veces 45 grados y así. Es decir, que aquí tienes, si cada 45 grados son pi cuartos radianes. Atención, que estos serían 2 pi cuartos, aquí tienes 3 veces pi cuartos, aquí tienes 4 veces pi cuartos, aquí tienes 5 veces pi cuartos, aquí tienes 6 veces pi cuartos, 7 veces pi cuartos y 8 veces pi cuartos. Lo que hicimos fue contar en radianes. ¿Cómo así? Mira, tú puedes simplificar algunas fracciones. Sí. ¿Cómo queda esta? Sacando mitad y mitad, mitad de 2 y mitad de 4 quedaría aquí pi medios. ¿Te acuerdas que 90 grados era pi medios radianes? Cuidado. Todo esto tiene la unidad de radianes al ladito, ¿sí? Pi medios radianes. ¿3 pi cuartos lo puedes simplificar? No. Quiere decir que ese ángulo que está allí, que es 45, 90, 135, ya tú sabes que son 3 pi cuartos. ¿4 pi cuartos lo puedes simplificar? Claro. Mira. 4 y 4 se cancela. ¿Y quién quedó? El pi solo. Y pi estamos hablando de 180 grados. ¿Te acuerdas que pi era 180 grados? Bueno, ahí lo tienes. 5 pi cuartos, 6 pi cuartos. ¿Lo puedes simplificar? Sí, ¿verdad? La mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Quiere decir que este valor de acá se puede representar como 3 pi medios. 3 pi medios radianes serían 270 grados. 7 pi cuartos no se puede simplificar. Y 8 pi cuartos, sí, porque 8 entre 4 es 2. Mira que la vuelta completa tendrías que son 2 pi. Entonces, básicamente lo que hicimos fue contar en radianes. ¿Me sigues la idea? Este otro gráfico, traté de hacerlo ahí, lo más parecido posible a lo que es la realidad. Está partido de 30 grados a 30 grados. Porque 30 y 60 están conectados entre sí. Si hacemos el de 30, ya de una vez hacemos el de 60. Mira que 30 grados. Piensa en plata y se hace sencillo. Piensa en dinero y se hace sencillo. Si tú tienes 180 dólares, 180 mil pesos, 180 mil bolívares, la cantidad de dinero que tú quieras. Si tú, por ejemplo, quieres 30, 180 para llegar a 30 tuviste que dividirlo entre 6. Piensa en las tablas multiplicadas, 3 por 6 es 18, ¿o no? 180 entre 6 daría 30. Quiere decir que esto tendrías que dividirlo entre 6. Y 180 entre 6, por dar 30, significa que pi sextos radianes es 30 grados. Empecemos a contar entonces. Esto sería pi sextos. ¿Cierto? Si eso es pi sextos, voy a colocar un poquito más acá. Capaz ahí ya se me sale de la pantalla. Si esto es pi sextos, empecemos a contar en radianes. Mira que esto es 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330. Y 360, ¿cierto? Eso está en grado. Vamos a radianes. Sería 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, 8 pi sextos, los famosos 9 pi sextos, 10 pi sextos, 11 pi sextos y 12 pi sextos, que sería la vuelta completa. ¿Cierto? A partir de allí, ¿qué tenemos nosotros? Algo importante. Puedes simplificar, ¿o no? Pi sextos ya es 30 grados. 2 pi sextos, ¿se puede simplificar? Sí. Si simplificas acá, te quedaría, la mitad del 2 es 1 y la mitad del 6 daría 3. Quiere decir que 60 grados es pi tercios, que también lo podrías sacar desde aquí, ¿no? Si 180 lo dividas entre 3, sería pi tercios y da 60 grados. 3 pi sextos, si simplificas, aquí daría pi medios. Pi medios. Acá si simplificas 4 pi sextos, la mitad de 4 serían 2 y la mitad de 6 daría 3. Mira que es 2 pi tercios. ¿Tiene sentido que 60 sea pi tercios y 120, que es el doble de 60 sea 2 pi tercios? Claro. Este no lo puedes simplificar, esto es 150 grados. 6 entre 6 da 1. Aquí tienes pi. 7 pi sextos no se puede simplificar. 8 pi sextos sí. Daría 4 pi tercios. Al simplificar esto, este es 240 grados. 9 pi sextos, simplificalo, daría 270. Míralo acá. Tercera de cada uno. Si esto lo divido entre 3, daría 3 y esto lo divido entre 3, daría 2. Míralo aquí. 3 pi medios. 10 pi sextos se puede simplificar. 5 pi tercios. ¿Cierto? 5 veces pi tercios. 11 pi sextos no se puede simplificar. Y 12 pi sextos quedaría igual a 2 pi. Mira que si te enfocas en los de 60 grados, que los voy a resaltar en azul un pedacito así. Mira. 60 grados hasta acá, acá, acá y acá. Ahora, si te enfocas en los que acabo de resaltar, sería 1 pi tercio, 2 pi tercios. Aquí 3 pi tercios, que es 180. 4 pi tercios, 5 pi tercios y 6 pi tercios, que sería 2 pi. Entonces, los azules están relacionándolos de 60 grados. Y mira cómo todo estaría conectado. Si está dividido entre 6, está conectado con 30 grados. Si está dividido entre 3, está conectado con 60 grados. De esa forma, conectamos los grados y los radianes para los ángulos notables. Espero que te haya gustado. Ten pendiente que son 5, 0, 30, 45, 60 y 90. Y a partir de allí, salen todos los demás. Deja un comentario, dale un like. Ve a mi página web epsilonacademy.com para la parte práctica. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.